El incremento de las muertes violentas en Playas, provincia de Uruguayas, donde según la policía entre enero y junio de 2023 se han triplicado los asesinatos, pues de cuatro casos en el 2022 se pasó a dos en lo que va del año. El alcalde Gabriel Valladares, quien fue amenazado por grupos delincuenciales, anunció la creación de una empresa pública de seguridad que contará con 100 agentes municipales. Ya lo que es la implementación en equipo para seguridad ya se contrató el día de ayer, 168 mil dólares, hasta ahorita es lo que se está invirtiendo. El resto de gastos se costearán con la recaudación de una nueva tasa. Que viene a ser dos dólares con 25 centavos en la planilla de consumo de agua potable. En General Villamil Playa es un balneario con 60 mil habitantes, hay apenas 82 agentes policiales, 22 llegaron la semana anterior y no cuentan con dotación. Nuestros comandantes se encuentran ya gestionando con el mando despolicial para que nuestro personal sea dotado de chaleco y arma. El municipio ha tenido que adecuarles espacios para dormir y adquirir 22 motocicletas para el patrullaje. Y adicional a esto en playas no hay presencia de personal de Dinased o criminalística para el levantamiento de cuerpos. Acá se debe esperar a que lleguen agentes de Guayaquil. Se hayan dado eventos donde los familiares no quieren que más de tres horas llegue Dinased, llegue criminalística y se han llevado el cadáver. Además la fiscal provincial del Guaya se ofreció aumentar de dos a cuatro el número de fiscales debido a los más de 9 mil expedientes que tienen cada uno.